Después de recorrer la isla de Margarita, nuestro siguiente destino y parada era la hermosa ciudad de Mérida. El estado de Mérida se ubica en el occidente de Venezuela. Este estado es el más montañoso del país. Efectivamente, lo atraviesan tres sierras de la cordillera de los Andes. Aquí se encuentra la cumbre más alta de toda Venezuela. Siendo este uno de los estados de Venezuela donde consiguen unos paisajes increíbles y un clima muy agradable. Aquí encontrarán el Observatorio Nacional. Ríos espectaculares y muchos de sus habitantes viven de la agricultura. Así que hoy te quiero mostrar en qué condiciones se encuentra esta ciudad y qué tanto nos puede ofrecer. Yo soy Charly Rodríguez y sean bienvenidos a mi canal. Como era de esperar, así como en Venezuela cualquier cosa puede pasar. El vuelo se retrasó más de dos horas y nos han cambiado la puerta de salida dos veces. Bueno, después de un retraso como de dos o tres horas, nos vamos a Mérida. Chicos, ya aterrizamos en el aeropuerto del Vigía aquí en Mérida. Hay una empresa que se llama Aerotransfer, ok, que cuesta 45 dólares y te trasladan desde aquí al aeropuerto del Vigía hasta Mérida. Una de las carreteras principales para llegar a Mérida estaba mal estado, así que el taxi tuvo que tomar otra ruta, por lo que se demoró casi cuatro horas en llegar a Mérida. Chicos, vamos a iniciar con los recorridos aquí en la ciudad de Mérida. Yo les voy a mostrar qué pueden hacer ustedes aquí en esta ciudad en un día, qué lugares pueden visitar, qué lugares pueden recorrer. Y nada, quédense hasta el final del video para que se lo disfruten. Como yo ando solo grabando estos videos, tomé el transporte público y costó cuatro bolívares. La verdad, no sabía qué hacer con este vuelto. Bueno, chicos, hemos llegado a la primera parada, que es el Museo de Ciencia y Tecnología. La entrada me costó 2 dólares con 50. Cuando pases tu entrada, que puede ser con tarjeta de efectivo, vas a contar con un guía que te va a ir orientando en todo el recorrido. Una vez que ingreses, vas a encontrarte con muchas antigüedades de dinosaurio y también del mundo de la tecnología. Una persona ahí mínimo entra, sale mareada. Después de recorrer el museo, tomé el transporte público que cuesta también cuatro bolívares y te llevará hasta el centro de la ciudad de Mérida. Aunque debo decirles que íbamos como sardines latas y no había aire acondicionado, por lo que hacía mucho calor en ese momento. Llegamos. Ok, yo ahorita estoy en la zona centro de aquí de Mérida. En cuanto al tema de comercio, lo que todo es comercio, lo veo full activo, hay de todo. Chicos, siguiente parada, la Plaza Bolívar de Mérida. La Plaza Bolívar de Mérida, la Plaza Bolívar de Mérida. Como logran apreciar el sonido y ese desfile que estaba ocurriendo en ese momento, es la celebración de la salida de la Viernes de la Inmaculada de aquí de Mérida. Después de recorrer el centro de la ciudad, nos fuimos hasta el Jardín Botánico de la ciudad de Mérida, que está aproximadamente a unos 10 minutos del centro. Tengo un mototaxi que es el medio de transporte más rápido de la ciudad y me costó 5 dólares. La entrada en el tipo tónico de la ciudad cuesta 2 dólares y está abierto todos los días al público. Lo que sí es que nos permiten entrada de mascotas. Pero el sitio está bastante chévere, como para pasar una tarde en familia y preparar aquí algún almuerzo. Otra de las cosas que ofrece este jardín es que los fines de semana, lamentablemente solo está funcionando, creo que los domingos, por lo que me comentaron en la entrada, pueden hacer escaladas aquí entre los árboles. Bueno, una vez recorrido el Jardín Botánico, ahora vamos a ver si consigo transporte para ir nuevamente al centro. Vengo caminando desde allí arriba, pero afortunadamente ya viene un transporte. Muchachos, voy a entrar a una heladería, se llama heladería de los mil sabores, con un moto. Ustedes ingresan y vean el montón de premios que esta gente se ha ganado. Heladería de los mil sabores. Por ejemplo, Nutella, chocolate, queso, caraota. Ustedes no han probado un helado de caraota. Cocosete, Merelli. Y ella me va a probar el helado de queso. Si no, una cagazón es culpa de la heladería de los mil sabores. Helado de queso. Está bueno y sabe de queso. Está bueno y sabe de queso. Y así terminaba mi primer día en la ciudad de Mérida. La verdad está muy agotado, así que me dirigía hacia el hotel donde me estaba hospedando para el siguiente día ir al teleférico de Mérida. Chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Un día más en la bonita ciudad de Mérida. Y hoy los prometidos deuda vamos a subir al teleférico. Pregunta cómo es el proceso porque la verdad es que no tengo ni idea. Y ahí les voy a ir comentando qué tal es esto aquí en el teleférico. Ok, de este lado ustedes pueden adquirir su entrada y el valor es de 25 dólares. Eduardo, tú estás pagando. Chicos, hago una corrección porque la entrada general, o sea, para subir al teleférico, el valor es de 15 dólares, no 25. Eso fue lo que me comentaron ayer, así que ya queremos nuestra entrada. Ahora vamos a subir. Para los que no sabían, el teleférico de Mérida es el más largo del mundo, con una extensión de más de 12 kilómetros. Para llegar a la última parada, el teleférico demora aproximadamente entre 40 a 45 minutos, aunque la última parada, que es la quinta, no está funcionando actualmente. Hemos llegado a la cuarta y última estación del teleférico de Mérida. Vamos a empezar a explorar, a ver qué tanto ofrece. Y en esta vista espectacular. Debo decirles que ya no me traje suficiente abrigo y está haciendo bastante frío. Pero señores, disfruten de la vista de lo más alto de aquí, del páramo de Mérida, desde el teleférico. Bueno, para este lado conseguimos paseos en caballo. Voy a preguntar qué tan costoso es. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el paseo cuesta tan solo un dólar Otra cosa que también les quería comentar es que me puse a correr por estos lados y me ahogué En serio, estamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y me puse a inventar y casi me ahogué Lo otro que también les comento es que esta no es la última parada, esta es la cuarta, son 5 La quinta es en lo más alto, hacia aquí al fondo, no sé si lo logran ver, pero está en mantenimiento Sin embargo, aquí también pueden disfrutar de una vista espectacular justo al frente del Pico Bolívar Ya para terminar el recorrido en el Pico Simón Bolívar Puedes tomarte un café disfrutando de esta vista espectacular Una vez esté arriba, no hay límite de tiempo, puedes estar en el horario permitido Que es hasta las 6 de la tarde, que es la última parada Ya para terminar nuestro segundo día en la ciudad de Merida Nos fuimos hasta un lugar llamado la Casa del Colibrí Que está aproximadamente a unos 20 minutos del centro de la ciudad Esta casa hogar alberga más de 18 especies de colibrí que se encuentran totalmente libres Dueños y fundadores se dan la tarea día tras día de ponerles el néctar que está hecho de la base de agua y azúcar para los colibrí Estas pequeñas aves llegan a consumir 40 veces su propio peso en el néctar que les ofrece este hogar Una de las cosas que me gustó es que el sitio te ofrece la oportunidad de poder alimentar a los colibrí muy de cerca Ellos te van a dar un recipiente que está lleno del néctar que les encanta a los colibrí Así que quédate quieto para que ellos logren acercarse a tu mano y disfruta de la experiencia de tenerlos tan cerca Esta ha sido una de las mejores experiencias que he hecho en mi vida de verdad Y así con este recorrido visitando la Casa del Colibrí finaliza nuestro segundo día en la ciudad de Mérida Mañana tenemos otro paseo muy importante si vienes a la ciudad de Mérida llamado la Venezuela de Antierre Me han hablado mucho de este lugar así que mañana lo iremos a visitar Buenos días, buenas tardes, buenas noches Señores seguimos recorriendo el estado de Mérida y hoy me encuentro en un parque llamado la Venezuela de Antierre Esto es un parque temático, el recorrido dura 4 horas y el valor es de 17 dólares por persona En la estación como tal van a encontrar un montón de decoraciones y todo lo que es referente a la Venezuela de Antierre Aquí encuentran el mapa donde ustedes van a hacer el recorrido Justo en este momento acaba de llegar el transporte que te hace el recorrido, es ese que está acá Para ponerles un poco más en contexto la Venezuela de Antierre es un parque temático en el que encontrarás muchas réplicas de nuestros estados venezolanos Por lo que me estuvieron comentando este parque siempre se lo pasaba lleno y para hacer un día sábado no había absolutamente nadie Y adicional a eso también me comentaron que las condiciones de este parque en años anteriores era mucho mejor, claro Debido a la pandemia el parque está en muy malas condiciones Bienvenido al parque histórico de la Venezuela de Antierre ¿Qué? Has llegado a la representación del Fuerte Santa Rosa, mejor conocido como el Castillo Santa Rosa Adicional les comento que en este sitio no hay señal telefónica lo cual me parece súper bien Porque de verdad tienes que desconectarte de tu celular para que disfrutes de esta experiencia única Para ser un poco más exacto el recorrido comienza por Margarita Lo bueno de todo esto es que a cada lugar que llegues te vas a encontrar con un guía Que irá orientando de paso a paso por el lugar que estás atravesando en ese momento Por ejemplo aquí vamos pasando por una réplica de unas cuevas que se encuentran en Monagas Mejor conocida como las Cuevas del Guacharo La cordialidad y la amabilidad con la que te reciben en cada estado de verdad que es bastante acogedora Bien usted, hola Bienvenido nada más y nada menos estamos aquí en Nueva Farta Estoy recibiendo la coma En compañía del compadre, mire que belleza Hola chicos, llegamos a la siguiente parada y es una réplica exacta de la isla de Margarita Así que disfruten de este espectáculo Claro que sí, verdad que sí que lo van a disfrutar A mí en compañía primeramente a la compadre Bien, distinguido compadre, aquí nos encontramos como usted mismo lo acaba de indicar En esta representación de Oriente en la Venezuela de Antía Acá estamos en el Valle del Espíritu Santo Donde vamos a presentar dos bailes muy conocidos, muy populares como son el baile de Cebucar El baile de la Burriquita, ya hemos visitado la asunción con su histórico castillo de Castillo Santa Rosa Castillo de mucha historia Para la isla y para toda Venezuela sin lugar a dudas de la conquista que fue construido este castillo por los españoles Y acá acompañado de la Virgen del Valle, como le decía, pues estamos en el Valle del Espíritu Santo Acá tenemos el Cebucar y la Burriquita Bailes portuóricos tradicionales tanto de nuestro Oriente como de toda Venezuela ¿Por qué lo digo? Porque el Cebucar es un baile que se conoce en todos los rincones de nuestra hermosa geografía No hay rincón de Venezuela que no se baile el Cebucar Siempre está presente Aunque se ha perdido su tradición Se ha venido diluyendo, vamos a decirlo así Una nueva generación, porque yo me acuerdo que cuando estaba en el liceo ese año era como muy típico ese baile Yo lo bailé en la escuela Estaba presente en las escuelas, en los artistas culturales Sin embargo, sin embargo, mira, si vamos a verlo en la ciudad de Mérida Pero vámonos a los pueblos aledaños, a las ciudades de Mérida, los pueblos del sur, los pueblos del norte, el páramo, ¿verdad? Los pueblos, allí siempre está presente fiestas patronales Así como lo presente será el recibimiento que te darán al estado al cual estés llegando A pesar que el parque se encontraba muy solo, la actitud de todos los guías era siempre muy positiva y muy motivada Qué gran experiencia, muchachos, tú vas pasando como por distintos puntos que son diferentes estados Ahora vamos al estado Cumaná Hola, ¿cómo estás? Vienes, compadre, pasas adelante, compadre, está más bien, está alrededor de la gallera Bueno, compadre, el juego consiste en que te llamen al colega por nombre de Cua Ustedes lo van a llamar y si le venga Cua, 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 quiere que te parezca así Este es el de Gopay ¿Se llama Cua, Cua? Sí, Gopay como que no soy muy bueno llamando a los conejos estamos llegando a la siguiente parada que se llama Banco La Chirigua buenos días, bienvenidos, adelante, buenas tardes estamos en la región de los Llanos, adelante bienvenidos vamos a entrar ahorita a la botica de Ayacucho ok Sí, por acá tenemos un pequeño consultorio de odontología que a su vez funcionaba como farmacia. De este lado, llegaban y hacían el récipe con su fórmula y aquí lo mandaban a la rebotica. La rebotica era de aquel lado, era donde le preparaban de inmediato el medicamento. Adelante, pueden pasar, etc. O sea, esta era una antigua farmacia. Sí. Wow. Vean chicos, esta es una silla como de odontología o de farmacia. Increíble, vean el teléfono antiguo, la suya antigua. Esta imprenta imprimió la revista venezolana El Cojo Ilustrado, que en su funcionamiento fue en 1802 hasta 1915 que dejó de funcionar. Ahorita nosotros preferimos hacer el techo, las paredes ya ubicadas donde está, por lo pesado que es la marca. Ok. Acá tenemos la cantimblora de agua, la famosa totuma. Esto lo usaba el granado, tenemos estribus, espuelas. El silbón se dice que nació en Guanarito, que es un ánima en pena, que mató a su papá para comerle la asadura y su mamá lo maldijo para toda la vida. También se dice que cuando está sentado, las canillas pasan arriba de su cabeza. También se dice que mide 6 metros. Se conoce por el silbido, época donde sale el silbón mayo, época de espanto. Sale en tierras portuguesas. Las marinas, adelante. Bueno para los suscriptores de mi canal, en Los Llanos, la región de Los Llanos, se escucha mucho una leyenda de un silbón, que bueno, como lo comentó él, la madre lo maldijo por haberse devorado las entrañas de su padre, por haberse devorado las entrañas de su padre. Y de ahí entonces, es ahí la leyenda del silbón, supuestamente mide 6 metros. Yo lo escuché una vez cuando era niño y esto se escucha mucho más que todo en el llano. Es espeluznante. Al estado portuguesa para que en ella sea venerada la Virgen de Coromoto. Ok chicos, presten mucha atención porque esto está muy interesante. Esto, que ustedes están viendo en este momento, es una pequeña réplica de los médanos de Coro. Aquí están los médanos. Quiero que vean estos autos chicos. Y lo mejor de todo es que todos estos autos funcionan. El primer aeroplano a motor que logró volar 12 minutos 36 metros. Fue construido en 1903 por los hermanos Roy. Bueno, ahora hemos llegado al estado Carabobo. Para estos carros eran 40 vueltas, 40 litros. La siguiente parada y es el estado Miranda de los diablos alzantes. El estado Miranda. Este estado acá en la Venezuela anterior está representado por San Francisco de Llares. En representación la danza de los diablos de Llares. La danza de los diablos diarios es una danza religiosa, católica. Nos vestimos de diablo pero le danzamos a Dios. Esto es una burla al demonio. Es por eso que debemos protegernos. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Adelante. Gracias. Esta es una réplica exacta de una manga de toros y este representa al estado Aragua. Es impresionante muchachos como en 6 años lograron construir este parque temático donde simbolizan cada cultura de los estados venezolanos. Después de pasar por la plaza de toros de Maracay ahora venimos llegando al estado Trujillo. El profesionalismo con el que actúa cada guía al estado que vas llegando de verdad que es único. Ahora vamos llegando a Maracaibo y aquí tienen una réplica de lo que es el puente sobre el lago. Les muestro una réplica exacta de los palafitos que se encuentran en el lago de Maracaibo. Y así fui pasando por cada estado como Táchira, Mérida, Trujillo, Barquisimeto, Barinas, Caracas, Vargas, Yaracuy y Bolívar. El dueño y fundador Alexis Montilla recorrió casi todo el país buscando estos vehículos que les estoy mostrando que son actualmente más de 150. Y todos están en completo funcionamiento y los arriendan para cualquier boda, fiesta e incluso para series y películas. Y luego de 4 horas muchachos yo ya me sentía muy cansado y así terminó todo el recorrido por la Venezuela de Antier. También les comento que aparte de la Venezuela de Antier hay 3 parques más y uno de ellos es una granja de contactos con los animales. Y así damos por terminado este gran recorrido por la hermosa ciudad de Mérida. Aunque las condiciones de las carreteras no estaban muy óptimas me hubiera gustado conocer muchos pueblos como Mutuchíes y el Páramo de Mérida. Pero bueno ya será en otra oportunidad e igual me voy feliz de haber conocido esta ciudad que nunca había venido y la verdad es que me gustó mucho. La gente es muy amable y los paisajes son bellísimos. Y más nada que agregar espero que este recorrido por la ciudad de Mérida te haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte a mi canal dale like y nos vemos en un próximo capítulo cuando esté recorriendo otro estado de nuestro país Venezuela.